Muchos se preguntaban por qué no abrían la estación, Santi, porque la gente como vos decís está muerta de frío, cansada para pasar al baño o algo, adentro está lleno de policías por una cuestión preventiva, te dicen que como si fueran delincuentes que fueran a tomar la estación. Ya hemos visto infinidad de veces que rompen todo. Hemos visto no de esta gente, Pampa, pero cuando aparecen las organizaciones, los infiltrados. A ver, Santi, ¿qué pasó? Sí, no, que hoy pasó también que cuando la gente empezaba a llegar y que veían que estaba la persiana baja, algunos empezaron a golpear la persiana. Pero Santi, lo que yo digo es, la gente que empezó a golpear la persiana es para pasar al baño, porque estaban muertos de frío, porque eran las 6 de la mañana, porque vienen sin dormir. No, y porque querían volver a la casa. Bueno, está bien. Atrás de esta persiana están los policías. Acá no hay algo, en este lugar no hay algo orgánico, como hemos visto otras veces, en donde aparecen las organizaciones. Perdón, 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 te van a tomar. Perdón, perdón, a ver, una cosa es los trabajadores que están esperando civilizadamente como corresponde. No, pero si vos ya te pones a romper una persiana, yo no soy una persona civilizada. No, estaban rompiendo, estaban golpeando para entrar. No, no, golpeando para entrar. No, no, rompieron una persiana. Romper una persiana ya no es una persona que está... Acá viene la policía, chicos. A ver, la gente está cansada y saca lo peor de uno. La gente está harta, chicos, la gente está harta, siempre cae la presión sobre el mismo. Pero no podemos, Tota, por favor. El señor que maneja el colectivo tiene todo el derecho a querer ganar 5 millones de pesos y gana dos bancos. Y no sabríamos matar a todos. Pero vos qué te pensás, que los que están ahí parados, ni siquiera llegan a ganar 250 mil. Yo te digo una cosa. Entendamos un poco. Usted, digo, se llena la boca hablando de empatía. Pero, ¿quién es? Perdón, Tota, está imposible. Hoy, ¿qué es el programa de vos solas? Porque no podemos hablar... Nadie puede darle opinión hoy. Parece que nosotros vivimos... Dale, viejo. Yo te digo una cosa. Hoy está re tenso esto. ¿Qué pasó? Oye, miría. No, no quiero mirar nada. A ver, a ver. A mí lo que me sorprende es que yo estoy re tranquila. Pero, ¿qué es este, José? A ver, estoy intentando... A ver, no se entiende nada. José, a ver, cerrando. Están hablando arriba, no se entienden tampoco lo que estoy queriendo decir. Y empiezan a decir que estoy diciendo cosas que no son. Digo, a ver, la gente está enojada, sí, está cansada, tiene todo el derecho del mundo de volver a su casa. Si cierran las persianas es porque hemos visto que en momentos de mucha tensión, como la que se está viviendo en este momento, puede generar destrozos. Porque siempre, aparte, ya sabemos que esto es una cuestión política. Ya sabemos que acá, ahí siempre se puede meter un infiltrado. Y siempre hay un loquito que termine rompiendo y que haya desmadres. Es entendible que cierren las persianas. ¿Te da enojo? Claro que te da enojo que te cierren la persiana. Pero también tenemos que resguardar después la estación. Porque después estamos diciendo, oh, no, y encima ahora rompieron la estación, esto de me, ¿entendés? Y no, son laburantes que quieren llegar a su casa y están enojados. Sí. Ah, chicos, esto... Pero bueno, hay que cuidar el lugar también. Bueno, a ver, a ver, a ver, está Santi en el lugar con una mamá con mi nena llorando. No, 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 yo rompo la persiana. Me dan ganas de romper todo a mí. Pero ¿qué lográs? No tenés el tren, ¿qué lográs? Yo, bueno, yo te digo, trato de ser, trato de no pensar que estoy en la tele, trato de pensar como si estuviese ahí. Dale, Santi, dale. Chico, le pide UPA, ya no sabe qué más darles. El caso es así, es un papá con su hijo, ellos son de Entre Ríos, y ahora querían tomar el Sarmiento para ir hasta Merlo, porque ahí vive tu mamá, ¿no? Vive mi mamá, sí, exactamente. Llegaste acá a la estación y te encontraste en la persiana baja. Me encontré con todo esto, la verdad, con un desastre y no me lo esperaba. Claro, ¿a qué hora llegaste más o menos? Y acá a las 7 de la mañana. O sea que son más de casi dos horas y media que estás con el nene acá, con frío. Vamos acá a Buenos Aires a las 6, imaginate. Después el viaje, la terminal hasta acá, que fue un caos también. Claro, porque él ya empezó las vacaciones de invierno, ¿no? Allá en Entre Ríos ya empiezan las vacaciones de invierno, y querías ir a la casa de la abuela, se hería de él. Sí, exactamente. Qué upa, no sabe dónde vamos a ponerse. Dale, por favor, no puede... No, y esto si no se destraba, chicos, si es hasta las 12 de la noche. No se destraba, porque tiene frío, tiene hambre. Decimos eso, el cambio de clima. Pero, perdón, no pueden poner cómico algo, perdón. En estos días, ¿no? Claro. Eso cuando te avisan del paro. Agarra el frío, todo esto. Pero acá fue sorpresivo. Pero cuánto puede tardar. Pero, Santi... Sí, está con el mate, acá, pollo. A ver, a ver, hablá con el maestro, con el chiquito. ¿Qué quiere, el mateoli? ¿Tenés agua todavía para el mate? Todavía sí. ¿Sí? ¿Yerba? Sí, está todo, está todo. Está todo intocado, está todo. El tema es que también después, no sé, querés ir al baño, y la estación acá está todo cerrado, está todo la persinaba. Un tema es una cosa de loco, encima, no solamente por mí, sino por la gente que quiere volver a la casa después del laburo, ¿no? Claro, claro. Quiere ir a descansar para volver de nuevo a trabajar. ¿Y a tu hijo qué le explicaste? ¿Qué edad tiene él? A él le acaba de cumplir cinco. Cinco. ¿Y qué dijiste? ¿Cómo le explicás que no anda el tren? Ya lo sabes. Imposible. Sí, Santi, Santi. No lo van a entender nunca. Bueno, un abrazo. Escuchá, Santi. Vamos a seguir entrevistando gente. Lo que digo es, si supuestamente dijo Sobrero que van a abrir, por más que las formaciones salgan en media hora, tener un poco de criterio, porque es laburante contra laburante, abrir la persiana para que la gente se vaya relajando, empezar como a... Recién ahora. Se haya un movimiento, ¿no? Lo que pasa es que también pensaba, hubo paro sorpresivo también en el subte en un momento, interrupción de las líneas. Perdón, el tema del... No del subte, me refería al tren. Este mismo tren, en un momento dijeron, se empieza a levantar, va a llegar hasta Castelar, y automáticamente dieron marcha atrás. Entonces dices, está bien, dice que levantan el paro. Perfecto. Pero van a empezar a hacer que entre la gente a la estación para que en media hora otras digan, ah, no, ¿sabés qué? No, pero eso lo hacen para que se vayan de la calle porque estaban cortando la calle. Eso era mentira. Ahora me acaba de llegar información que están saliendo dos formaciones desde Castelar. En este mismo momento, dos formaciones desde Castelar para 11. ¡Gracias!